Canadelli es la Cámara de la Industria de Producción y Producción de Vivienda, formal. En el Mayo de México tenemos la comienda de ser el equipo que desarrolla vivienda tanto en el DF como en el Estado de México. Contamos con 130 socios aproximadamente. Nuevamente, pues desarrollamos, como dije, la vivienda formal, no en los números que quisiéramos y que demanda el mercado. Ahorita me pasaba un dato que la Ciudad de México produce aproximadamente 25 mil viviendas al año. Se requeriría alrededor de 65 mil solo para atender el mercado que se genera cada año. Si hablamos del rezago, pues toda vivienda que se pueda hacer es la que se demanda. O sea, hablamos de viviendas porque en la Ciudad de México nos perdonan muy pocos contra los que viven. Lo ideal sería acercar la vivienda a los trabajadores. Bueno, me gustaría plantear aquí a los candidatos y obviamente a la candidata una pregunta que me hacía ahorita. en el pasillo, algunos de los socios, y bueno, me gustaría preguntarles cuál es su meta de vivienda, su opinión, de cómo atender este rezago en sus delegaciones, evidentemente, y en el gobierno de la ciudad. Esto es para Alejandra. Bueno, me gustaría darle la palabra ahora a mi pre... ¿Qué sigue, Manuel? Sigue la presentación de... Es que no está aquí en el programa. Ah, perdón. Sí. Voy a darle la palabra a Eduardo Torres, de la consultora AI360, que nos va a hablar un poquito de cómo está el mercado inmobiliario primero en la ciudad. Es una presentación muy profesional y bueno, Eduardo, por favor, adelante y seguimos pues con la orden de mí. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a la camarera por invitarme a este foro, a la presidente Lidia Álvarez. Es un gusto estar aquí, es un gusto estar aquí con los candidatos de la coalición por México al Frente, por la Ciudad de México al Frente, y saludar a quien hay cabeza, Alejandra Barrales, y a todos los candidatos que están en esta coalición como candidatos a alcaldías. Pues yo he preparado pues algo de contexto justamente para motivar una discusión y provocarnos también para darles una idea sobre la importancia que tiene la Ciudad de México en términos económicos, en términos de población, la población flotante y la población residente, y el desvase que tiene la vivienda respecto a estos temas. Y creo que tenemos que cambiar un poco la perspectiva sobre lo que se tiene actualmente sobre lo que es la vivienda y la importancia que debería tener. Si quieren, empezamos, por favor. Lo primero es, oye, ¿a qué ritmo avanza la vivienda en la Ciudad de México? Hace apenas unos días, estábamos discutiendo este tema con alguien que también está muy involucrado en estos temas del proceso electoral en la Ciudad de México, y nos decía, oye, si la expectativa es que en realidad la Ciudad de México ha tenido un mínimo brillante en los últimos años que tenemos que frenar. Bueno, pues veamos si eso es cierto o no. Pues si quieren, empezamos con la primera. Si vemos cuántos créditos se colocaron en 2017 en la Ciudad de México, fueron apenas 25 mil créditos hipotecarios, que como saben, por la mayor parte de las ventas de vivienda formales se hacen a través de un crédito hipotecario. Bueno, esos 25 mil son los mismos que estábamos haciendo en 1993, un año antes de la crisis del peso. Entonces, a estos niveles ya estuvimos hace 25 años. Y en los últimos tres, la vivienda ha venido en franco declive en los últimos tres años, 2015 a 2017, las colocaciones de crédito para vivienda, pues han venido francamente a la baja. Ahora, esos 25 mil, ¿cuántos son los que necesitamos? Ya lo decíamos, se generan anualmente algo entre 65 mil y 75 mil hogares anuales. Las necesidades son más o menos en eso. Entre todas las necesidades que podemos ir juntando de población importante, de formación de hogares, de crecimiento poblacional, suman algo entre 65 mil y 75 mil. Y de modo que esta cifra es apenas un tercio de lo que podríamos estar requiriendo cada año. Ahora, estas 25 mil además tenemos que verlas en un contexto, en el contexto de la ciudad más importante del país y una de las más importantes del mundo. Una ciudad donde en los últimos 25 años la población creció 9%, donde los hogares crecieron 45% y donde los hogares son impersonales, se duplicaron de 100 mil a 300 mil. Entonces, me parece que tenemos que ver que, bueno, la vivienda tiene que ser una parte integral del desarrollo de las ciudades y que le da un dinamismo muy importante para el desarrollo económico mismo de la propia ciudad. En la siguiente, por favor. Podemos ver también que, bueno, pues además la Ciudad de México es ni más ni menos que el motor económico del país, donde se genera uno de cada cinco pesos de PIB y el 17%, uno de cada seis empleos se genera en la Ciudad de México. Y para eso, Ciudad de México solo tenemos 25 mil viviendas cada año. Medido respecto al parque habitacional, bueno, pues el parque habitacional en la Ciudad de México, porción del gasto, la inversión, para 2016 está en 16%, se redujo a la mitad. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que estar enfocando la discusión de, oye, porque hay recursos para que haya desarrollo humano, pero tiene que canalizarse en forma adecuada. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está ese 16%? Pues en el aumento del gasto corriente que hemos estado viendo en los últimos años. Cada vez que tenemos un juego profesional de la NBA aquí en la Ciudad de México o a los mejores clavadistas o con ciertos gratuitos, pues ahí estamos quitando a la infraestructura que necesitábamos. En la siguiente, por favor. Y ahora, cuando vemos dentro del gasto de inversión, ¿dónde se ha ido? Pues es doblemente preocupante, porque la mayor parte del gasto se ha ido a obras viales y muy poco a obras de infraestructura civil, obras de agua que tanto requiere la ciudad. Aquí está, bueno, pues bastante claro la marca azul que ven ahí, son las obras viales que se han hecho y las otras dos que apenas alcanzarán a ver son lo que se invierte en agua y lo que se invierte en obras de infraestructura propiamente para la ciudad. Entonces, la disparidad es muy amplia. La siguiente, por favor. Segundo tema es, oye, tenemos que poner la planeación al frente por primera vez, me parece que tenemos una gran oportunidad porque, pues con esta nueva constitución tenemos que tener un instrumento de planeación pues mejor instrumentado y creo que algo por lo que tenemos que empezar es por tener planes de desarrollo urbano que sean mucho más claros, mucho más, mucho mejor planeados y que puedan ser realizadas cada determinado tiempo. Me parece que fue un anhelos que se estaba arriba hace poco con gente del gobierno de la ciudad y para poder discutir sobre los planes de desarrollo urbano incluso reconocían la limitación de tenerlos digitalizados, de tenerlos todos digitalizados. O sea, los tienen en un mapa, en un PDF, en un archivo PDF. Pero no lo pueden realmente analizar totalmente porque ni siquiera la autoridad tiene la información en medios digitales. Y yo creo que ese es uno de los primeros elementos que tenemos que ir avanzando. Hacer la planeación cuando es de largo plazo y que sea completa, porque sea revisable, porque además sea transparente y de acceso público. Además, me parece que algo que también es importante y impulsar a partir de esta nueva figura o con esta nueva constitución es que la inversión, la planeación urbana se complemente, quizás esto les suele relevante, me gustaría que así pueda, que se complemente la instrumentación de los planes de desarrollo urbano con medidas de estímulo fiscales, estímulos fiscales porque por sí misma la planeación puede quedarse con un buen propósito, pero cuando se alinean los incentivos de los distintos agentes les funciona mucho mejor. Y para eso podemos aprovechar mucho mejor el impuesto predial, por ejemplo, y podemos tener también mecanismos que estimulen la inversión en nuestras delegaciones, por ejemplo, en las edificaciones de UNIVED o en los que entre los valdíos podrían impulsar más edificaciones en este tipo de suelos. Después, bueno, pues la normatividad, me parece que la normatividad de la Ciudad de México en materia de permisos y licencias de construcción bueno, pues está muy rezagada en un estudio del Banco Mundial que hace y anualmente, pero resulta que la Ciudad de México es la número 32 en cuanto, en el último lugar, pues, en cuanto a obtención de licencias y permisos de construcción. Con un precio, un costo del trámite cuatro veces más alto que el promedio nacional y treinta días más requiere el trámite que el promedio nacional y cinco o seis veces más que el mejor rankeado a nivel nacional. Entonces, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer simplemente para mejorar y hacer más transparente y ágil la regulación, la normatividad. ¿De la siguiente? Ah, bueno, pues ya simplemente reflexiones finales, me parece que este es un momento de un gran reto, creo que los retos en materia de vida se han acumulado y yo creo que los tenemos que ver también como una gran oportunidad. Alex Menta preguntaba al inicio, oye, pues, ¿qué opinan ustedes de las necesidades que tenemos en vivienda? Y creo que este tipo de foros, pues, además de poner el contexto, debería ponernos, como en la mesa, algunos compromisos que podríamos esperar de nuestros próximos alcaldes en materia de vivienda, porque finalmente creemos que es algo fundamental. Y creo que estas nuevas figuras, esta nueva constitución y esta nueva figura de la alcaldía nos va a dar la oportunidad de verlo de una manera distinta. Bien, la reflexión de finales. Creo que... Bueno, creo que va a haber retos importantes que se van a tener que atender con esta nueva constitución y que especialmente en términos de gobernanza y coordinación institucional, con una nueva figura, creo que vamos a tener que pensar en nuevos métodos de... en cómo adaptarnos rápidamente a esta nueva figura de... y a estas implicaciones que va a tener la coordinación interinstitucional. Después, creo que... Por otra parte, bueno, los diagnósticos que se han hecho en materia de desarrollo humano de vivienda, pues, no son nuevos. Creo que se han hecho en distintos foros y desde hace algunos años. Creo que el reto es, más bien, cómo le vamos a entrar a resolverlos. Después, si vemos las políticas, los resultados de las políticas que se han implementado en los últimos 10 años en materia de desarrollo humano, pues, tenemos que reconocer que están lejos de dar los resultados que se habían esperado de ellos. Y me parece que el fondo es porque el enfoque del que parten de una visión totalmente controladora de los agentes y del mercado, pues, tiene que cambiar. Y porque no se puede terminar el aporte de todos los mercados. De cualquier manera, la experiencia de tres iniciativas anteriores, la norma 26, la norma 3031 y la más reciente, la norma 29, creo que nos dan mucha luz sobre las cosas que funcionan y las que no a la hora de promover el desarrollo humano. Creo que necesitamos ser más creativos y tener mecanismos que reconocan las fallas que se han incluido en el pasado. Y creo que el desarrollo inmobiliario tenemos que verlo como complemento del desarrollo económico de las ciudades. Por ejemplo, si vemos lo que pasó en la delegación de Ortego con el desarrollo que tuvo la Condesa y la Colonia Roma, a partir del desarrollo inmobiliario, vemos cómo el bienestar y la actividad económica en la zona ha tenido un crecimiento muy importante, muy fuerte, que la verdad es que es un muy buen ejemplo, incluso a nivel internacional, en un caso de éxito, de cómo una zona se ha regenerado y se ha, o ha tenido mucho mayor desarrollo y ha tenido un impulso económico muy importante, no sólo con el desarrollo inmobiliario en sí, sino porque todo lo que trae acompañado, restaurantes, bares, gimnasios, en fin, actividad económica muy importante. Yo creo que esa es una gran oportunidad que ustedes como alcaldes no deberían meterlo a hacer. Por último, creo que pues esta elección se abre la puerta a la reelección y por primera vez quizás tenemos el incentivo de hacer una planeación de largo plazo, porque pues ustedes van a estar aquí quizás, por lo mejor de las suertes, hasta nueve años. Entonces, pues las políticas que usen pues van a tener una trascendencia mucho mayor y van a poder ver sus resultados. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Dios, ojalá puedas, si se puede, regalarle una copia o un archivo electrónico a los candidatos, sería ideal. Sin duda, muchísimas gracias. Bueno, darle la bienvenida a Karen Quiroga Villano, candidata alcalde de Zapalapa. Karen, bienvenida por allá en la hora. Doy la palabra a nuestra presidenta Lidia Álvarez, quien nos va a dirigir su mensaje. Lidia, por favor. Bienvenidos, aquí todos los candidatos, bienvenida, Andra, siempre. La verdad es que esto de que se une el PAN y el PRD nos ahorró mucho. Hicimos un solo desayuno. Los dos son fuerzas muy activas en la ciudad y son fuerzas con las que hemos podido dialogar en el desarrollo inmobiliario. Entonces, bienvenidos y ojalá unamos esa idea, Raúl, Mauricio, si hagamos un frente, agregamos un frente por el desarrollo inmobiliario, lo necesita esta ciudad. Alejandra, la conozco desde hace tiempo y tengo que decirles de que la conozco porque la verdad es que fue muy buena el evento. Me dice que son cinco años nos recibió cuando era senadora y estaba una reforma fiscal para subir el IVA con las clientes y nadie nos oía y a mí me andábamos con todos y Alejandra nos recibió y nos permitió en pleno un día en la semana ya antes de que se cerrara el tema que pudiéramos proponer el tema a las diez de la noche y me dice ya no nos voy nadie pero sí lo logramos. y ella permitió la puerta y cambió para que Lima no subiera a lo que era la venta de la orillana. Muchas gracias. Este año yo creo que es un año de mucha relevancia para la ciudad. Hay una reforma política que se va a implementar y se van a crear alcaldías donde puede haber reelección. De veras que es importante. Con todas las críticas que podamos tener a nuestros delegados es imposible en tres años trabajar en el ámbito del desarrollo humano y creo que y él casi todos tienen razón de decir entonces sí es muy importante lo que va a pasar ahora y necesitamos que los delegados puedan marcar el equilibrio entre las fuerzas vecinales y el desarrollo inmobiliario que necesita esta ciudad. en este contexto yo creo que hay que vincular la importancia del desarrollo humano en una ciudad en la que los servicios se establecen todo el tiempo de una manera dinámica y en movimiento y reflejando lo que todo mundo dice es cómo de una manera sencilla decimos lo que está pasando en esta ciudad. Todos los días en la Ciudad de México comemos 15 millones de personas y solo nos quedamos a cenar nueve. estamos matando el desarrollo urbano hay 6 millones de personas que se van a sus casas y que regresan todos los días. No hay avenida que alcance no hay contaminación que pueda acceder a eso no hay desgaste social que no esté destruyéndose y quien tiene que tomar la responsabilidad del tema es la ciudad de México. Creo que hay 6 millones de personas que no están pudiendo comprar vivienda y ¿por qué no están comprando vivienda? porque no hay densidades y no hay tierra y no hay lugar donde estemos pudiendo construir. Hemos visto cómo ha crecido la ciudad en términos de espacios públicos en este sexenio y en oficinas y en centros comerciales y respetos a los arquitectos y hay muchos sentados en esta mesa que además de vivienda hacen tipo de obra y es bien paro. La verdad los edificios que estamos viendo surgir en reforma en averijos urgentes en la lateral del periférico y la gente que viene a trabajar en esos lugares ¿dónde viven? ¿dónde viven? El traslado promedio de esa gente es de dos horas el promedio tú estás hablando de una y de tres horas tenemos que pensar humanamente en un desarrollo humanitario que integre a todas estas personas que son los que ganan menos de veintiocho treinta mil pesos de ingreso familiar como dijo en este gran compromiso y en esto que hemos estado diciendo este gobierno tomó una decisión y sacó su norma de vivienda para los trabajadores hace un año el propio gobierno de la firma firmó el acuerdo sin embargo al día de hoy no hemos podido poner este acuerdo en marcha hay que modificar muchas leyes hay que modificar muchas normas hay que trabajar mucho entonces lo que estamos pidiendo pues a lo que cae a este gobierno es que la arranque y al nuevo que la comente es una norma de trabajadores que en nuestro opinión se quedó corta yo creo que podíamos haber hecho más pero que no está teniendo la dinámica que necesita es importante realivarlo y lograr que funcione a todos los candidatos del Frente por la Ciudad de México en especial a Alejandra le queremos decir que es importante que despeguen este tipo de programas porque reconstituyen el tejido social hay zonas de la ciudad que no tienen otra alternativa más que el desarrollo urbano nosotros llegamos a zonas estamos hablando con un cuarto candidato a la delegación Cautemo que bien valientes los desarrolladores nos hemos puesto a desarrollar en Tepito en Garibaldi en avenidas donde nos persinamos y le entramos y que es lo triste que son lugares a los que uno llega y son vecindades abandonadas que están a tres cuadras de avenida Reforma y se suben a las azoteas a tres niveles y lo que ven terrenos terrenos casas abandonadas a tres cuadras de Reforma y hay gente que hace tres horas para llegar a trabajar a avenida Reforma entonces algo no está bien y es por eso importante muy importante que exista esta detonación de zonas subutilizadas abandonadas de la ciudad zonas céntricas cuando decimos cuando decimos que los desarrolladores inmobiliarios de la gente piensan que van a ser edificios en medio de la condesa hay unas zonas terriblemente abandonadas en esta ciudad donde la violencia ha surgido y el tejido social tiene que ser otra vez reestructurado nuestras inversiones si pudiéramos hacer 20 mil viviendas que es una meta poco ambiciosa que ahorita estamos haciendo 7 mil la inversión es de 150 mil millones de pesos y hay más de 11 mil millones de pesos en infraestructura y ese es un tema bien importante hoy nosotros pagamos derechos de mitigación o hacemos la obra por los pagos en el caso del sistema de agua el problema es que el sistema de agua nos está encargando obras que están dispersas por toda la ciudad falta un programa de coordinación completa de obras de infraestructura necesitamos reactivar la comisión para el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento en un plan integral y nosotros en lugar de hacer obras por toda la ciudad porque ahora tenemos que cambiar la tubería de 10 cuadras pero la Oceana ya tiene la tubería vieja entonces si es importante que aportemos este fondo el suficiente dinero 11 mil millones de pesos de derechos de mitigación que pagamos los desarrolladores inmobiliarios con esto integrando a los alcaldes a esta comisión se podría hacer un cambio integral de la ciudad y podríamos decir el plan para cambiar tuberías el plan para los pozos el plan para pavimentación el plan para transporte público y no que todo lo estamos haciendo con una falta de integralidad total y esto nos ayudaría que se equilibraran la cosa con los vecinos el reto de la infraestructura es mayúscula se requiere el compromiso del gobierno se requiere el compromiso de los alcaldes para que digan bien qué es lo que se necesita y es importante que no nos detengan a nuestros próximos alcaldes por aquí Daniel me dijo pregúntales porque ahorita nos van a platicar todos cuántas viviendas quieren hacer en sus delegaciones las viviendas que se producen en la ciudad son viviendas con estricto control de calidad y incentivan el desarrollo económico fomentan el empleo mejoran la imagen urbana y reducen los índices de delincuencia de las colombias reconocemos y sabemos que el trabajo con los vecinos es una labor constante que requiere de atención y conciliación y es por eso que les menciono el interés que tengo y que tenemos los desarrolladores en trabajar de la mano con ustedes con los vecinos cuando nos sentamos con ellos tenemos acuerdos muy interesantes el diálogo es algo muy importante no el ataque no el no sino es como si juntos podemos ayudar a salvar este problema finalmente quiero que cuenten con los socios de Canadé estamos trabajando de la mano de ustedes que el diálogo el bien hacer y la calidad es lo que rigen nuestro que hacer y vamos y vamos por vivienda y ojalá fuera además uno de sus eslogans de sus campañas porque creemos que inteligentemente podemos cambiar esta visión del ataque al desarrollo urbano a la propuesta positiva de lo que el desarrollo urbano provoca y es nuestro deseo para ustedes gracias Lidia que bueno es tener a una presidenta que tenga al plan y que los tres están bien gracias Lidia le voy a dar la palabra ahora a Alejandra en que onda como quieran pues cada uno de los candidatos nos va a dirigir un mensaje este primero va muchas gracias muy buenos días me da mucho gusto saludarlos y muchos ya tenía el gusto de conocerlos no solamente los encuentros que hemos tenido en la que cuando tuve la oportunidad de ser diputado local en los encuentros que tuvimos con el constituyente de la Ciudad de México aquí mi presidente del partido Mauricio Octave con el que compartí esta experiencia porque definitivamente creemos en que el modelo hoy de las delegaciones está rotando necesitamos y por eso nos parece algo fundamental este reemplareamiento hacia las alcaldías en donde no solamente les damos más facultades en donde podemos resolver más problemas y dejar de encargarle tanto al gobierno de la Ciudad de México o echarle también esta bolita de no me toca y precisamente nosotros tenemos muchísima claridad ustedes conocen perfectamente la realidad del caso de Puerto Juárez es una demarcación que a partir del barco que se emite en el año 2000 ha tenido un crecimiento y conforme ha avanzado los años han avanzado un poquito las problemáticas se ha podido ir uniformando algunos criterios me parece que tenemos la gran oportunidad no solamente como alcaldes de encontrar una nueva relación con el desarrollo inmobiliario en la constitución si algo también nos abocamos precisamente fue en la participación no solamente con carácter de oficialía de partes para realizar los planes de desarrollo urbano de las demarcaciones sino la opinión vinculante el que podamos realmente participar incidir porque la problemática que se puede desarrollar de un plan de desarrollo urbano que no atienda las necesidades que no enfrente los problemas actuales que estamos viviendo hoy la delegación después de 18 años es otra se ha modernizado muchísimo en su infraestructura pero también tenemos que atender los problemas como bien nos comentaban en aspectos de movilidad en aspectos de la red secundaria y estoy convencido que es uno de los temas que con alcaldes con mucho más capacidades con la posibilidad de influir con la capacidad sobre todo de replantear planes de delegaciones de desarrollo urbano porque dicho sea de paso en la delegación los planes que están caducos y hoy necesitamos hacer un nuevo replanteamiento también por una razón porque la relación entre los vecinos y los desarrolladores también tiene que cambiar y lo platicábamos hace algunos meses cuando tuve oportunidad con temas lamentables que vivimos el sismo el 19 de septiembre que muchos también hay que decirlo muchos desarrolladores nos ayudaron a montalar edificios eso también lo quiero decir nos abocamos particularmente en ayudar a muchos de los vecinos y lo logramos de la mano también de los desarrolladores eso hay que decirlo claro también hay que darle su reconocimiento y un poquito lo que platicábamos precisamente es que que esta nueva que esta nueva manera de visualizar el gobierno esta nueva manera de encontrar en tres aspectos fundamentales en la transparencia en el orden y en la certeza y pasan una certeza no solamente para los vecinos sino para ustedes el poder generar certeza el poder tener planes de desarrollo vigentes el que de una u otra manera cerremos por todos lados estos huecos que hacen que la corrupción se filtre y estoy convencido que en la medida en la que nosotros hagamos nuestro trabajo bien lo dicen estos proyectos de alcaldías tenemos que pensarlos a seis años tenemos que pensar en procesos de planear la política pública en la Ciudad de México y por supuesto también pasa por la política pública que planteen los alcaldes entonces no quisiera yo extenderme más hay habemos más invitados y sobre todo escuchando a la Secretaría de Gobierno pero lo único que quiero concluir para mí estos tres aspectos que les comentaba hace rato son torales para poder generar un acompañamiento puntual al desarrollo de la ciudad pero también generar a los ciudadanos a los habitantes la posibilidad de que no tengan que trasladarse más de seis horas para llegar a dormir si tenemos que entender la nueva manera este concepto que de una otra manera no solamente pasa por una infraestructura vial que es la movilidad sino generar las condiciones para que la Ciudad de México siga siendo no solamente lugares donde todo el mundo aquí labora todo el mundo aquí trabaja sino también donde todo el mundo disfrute a su familia pasa también por ese tema estamos convencidos de los planteamientos estamos convencidos de las áreas de oportunidad que tenemos sobre todo insisto para dejar de ver de vernos como los enemigos de los ciudadanos el desarrollo de una otra manera la de Misa tiene estas oportunidades hablaban de la red secundaria de las obras por concepto de mitigación algo es lo que tenemos que sentarnos a diseñar con mi gobierno porque hoy en día efectivamente mucho del desarrollo que se lleva a cabo de la provincia no lo ven reflejados los vecinos que de una otra manera son afectados por la dinámica del desarrollo el que colita con una con una con una con una entiendo que tiene un derecho pero también aspiro a que la transformación que tendrá la vida de mi comunidad de mi colonia de mi calle derivado de un nuevo desarrollo también traiga beneficios y eso me queda claro que es un planteamiento que tenemos que hacer al gobierno de la ciudad que 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 hicimos hicimos el recurso que se genera por concepto de mutilación tiene que ir orientado a la infraestructura hidráulica pero sobre todo a las zonas que de una otra manera son afectados yo yo no quisiera desprenderme porque ya este gracias y agradezco mucho bueno le doy la palabra a Manuel lejente candidato alcalde por darme la fuente del tiempo que sean un poco breves porque tenemos gracias gracias buenos días a todos y gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes de conocer un poquito más sobre desarrollos inmobiliarios de conocer un poquito más sobre la problemática que tenemos en la ciudad de México Santiago fue muy claro todos los conceptos que él está viviendo en la cámara de diputados y él tiene más experiencia de situaciones hoy estoy conociendo algo diferente nosotros vivimos en una ciudad bastante difícil somos vecinos de Benito Juárez estamos platicando sobre los desarrollos que se están haciendo en la Benito Juárez y son muchos y son cantidades inmensas de departamentos que se están haciendo y tenemos un problema de viabilidad ahí en cerca de Cuyoacán y a mí me parece que son muchos para tan poco espacio vamos a ver yo me voy a informar un poquito más de la delegación Cuyoacán por supuesto que va a haber desarrollo inmobiliario por supuesto que queremos darle las mejores condiciones a mucha gente que necesita vivienda y bueno voy a tener la oportunidad de conocer más de asesorarme con gente que conoce el rango y por supuesto darle lo mejor a la gente de Cuyoacán gracias por esta invitación gracias a a la cámara por la oportunidad de conocer un poco más sobre este tema y vamos a hacer mucho trabajo yo estoy seguro que vamos a ganar que vamos a hacer muchas cosas interesantes y que vamos a desarrollar nuestras delegaciones como deben de ser con mucho mucho cariño por el trabajo que vamos a hacer y por supuesto siempre sirven a la gente gracias a todos y Alejandra tiene una oportunidad de estar aquí gracias por la invitación y vamos a trabajar mucho gracias gracias Humberto Lozano Inés Cuauhtémoc muy muy buenos días tengan todos ustedes gracias por la invitación gracias a Lidia por la invitación a poder platicar con ustedes para no ser reiterativo en lo que ya dijo Santiago lo que dijo Manuel y hablando ya por la delegación Cuauhtémoc la cultura alcaldía Cuauhtémoc tenemos grandes retos hay más allá de los que son horizontales en todas las demarcaciones que son la transparencia y la corrupción tenemos el gran reto de cómo poder homologar la delegación Cuauhtémoc igual que tenemos el corredor reforma tenemos la guerrero tenemos Tepito tenemos muchas zonas que necesitamos justamente trabajar en este tejido social cuando podemos sobrevolar la ciudad de México ya sea en un avión o viéndolo desde un edificio alto nos damos perfecta cuenta de esto que decía Lidia cómo hay zonas de la ciudad muy cercanas al centro muy cercanos a los grandes corredores de trabajo que son ciudades chapadas ahí tenemos por ejemplo la colonia Guerrero la colonia Asturias Algarín todos que están cercanos que tienen grandes fuentes de desarrollo grandes posibilidades de poder desarrollar vivienda accesible para los trabajadores y evitar los grandes traslados y contribuir a la movilidad de esta ciudad pues ahí tenemos mucho que hacer y mucho que pensar afortunadamente en los trabajos de la constitución se trabajó también en donde hay la oportunidad de convivir con Santiago con Mauricio en los trabajos de la constitución de la ciudad de México y desarrollar un instituto de planeación para la ciudad en donde ya vamos a poder tener los alcaldes también la ayuda la colaboración de profesionales como fue enviado desde la constitución que estén planeando a largo plazo por la ciudad de México más allá de las ocurrencias de cualquier alcalde más allá de las ocurrencias de cualquier jefe de gobierno incluso con todo respeto es el instituto de planeación con la conformación de especialistas en todas las áreas sociólogos antropólogos desarrolladores urbanos etcétera en donde vamos a poder tener una certidumbre y una visión a largo plazo para esta ciudad algo mía aquello que Lidia nos pedía de trabajemos por el desarrollo inmobiliario yo quisiera ser un poco más incluyente y más amplio y decir vamos a trabajar por la reconstrucción del tejido social en la ciudad de México incluyendo por supuesto el desarrollo urbano tenemos un gran reto que también es horizontal que ustedes lo saben perfecto que es el problema que tenemos con la homologación del registro público de la propiedad y el catástrofe eso no lo tenemos que perder de vista sobre todo ustedes porque va a ser el gran reto no solamente para la alcaldía de Cuauhtémoc sino para toda la ciudad de México ustedes ya lo han trabajado ustedes lo conocen perfecto ahí seguramente nuestra candidata a jefa de gobierno Alejandra tendrá mucho que trabajar mucho que hacer para poder poder homologar y poder trabajar en esto que la ley ya nos mandata de la homologación del registro público de la propiedad de comercio con los catástrofes y que puede llevarnos a la imposibilidad técnica de desarrollar y de poder construir vivienda no solamente en la Cuauhtémoc sino en toda la ciudad de México ustedes están conscientes de esa problemática y trabajaremos de manera coordinada desde el gobierno de la ciudad de México de manera centralizada con Alejandra con nuestra candidata para poder solucionar esto que por ahí se nos puede presentar en el futuro cercano muchas gracias director aprovecho para darle la bienvenida a Luisa alpisa castellanos candidata alcalde de Scapotzalco y le damos la palabra pues muy buenos días gracias por la invitación buenos días candidata y amiga Alejandra que vamos a ganar gracias este compañeros que gusto conocerlos yo estoy totalmente de acuerdo en que las viviendas toda la gente viva dignamente estoy de acuerdo de sus desarrollos inmobiliarios pero lo importante aquí es de que haya la comunicación con la gente convencerlos ver que el vivir mejor el qué decir desaprovechar el espacio convencerlos porque hay mucha gente que dice no si nos ponen los edificios nos ponen nos van a quitar el agua he caminado las calles de Scapotzalco pero también sé las necesidades que tienen hay muchos predios y sé que en Scapotzalco se pueden hacer muchos proyectos de inmobiliario hay que aprovechar esto pero más que nada hay que enamorar a la gente decirles el por qué es importante hacerlos para que vivan mejor aquí sí vamos a necesitar mucha comunicación con la gente de Scapotzalco para que se convenzan y vean qué beneficios tienen y por qué se van a hacer ajá pues cuenten con una facilitadora yo sé que vamos a ganar y vamos a hacer muchas cosas para el bien para la ciudad Dios los bendiga gracias 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 a continuación le quiero dar la palabra a Carly Zipiroga Carly Zipalapa por favor hola muy buenos días a todas y todos bueno pues este es un tema que a mí en lo personal me ha traído muy ocupada desde hace aproximadamente bueno de septiembre para acá yo sí sé cuántas viviendas queremos construir en Ustapalapa sé perfectamente cómo tenemos que hacerlo nuestra apuesta es construir 20 mil viviendas en Ustapalapa porque transformar la forma en la que vive la gente el día de hoy eso es muy idóneo tenemos somos la delegación más afectada por el cien somos la delegación que más ha padecido con el tema de la reconstrucción y esto yo lo platiqué con alguien porque es el tema centrado el tema central en Ustapalapa en este momento es el tema de la vivienda actualmente tenemos ya la delegación dictaminó 20 mil viviendas con diferentes riesgos entre los cuales bueno pues las demoliciones son el par de todos los días quiero decirles que tenemos las calles llenas de cascajo en este momento se ha tenido que demoler a pico y pala que hemos tenido que hacer mucha labor social al interno de las colonias que el ser en este momento candidata precandidata o ser simplemente un extra palapense nos genera un asunto de trabajo hacia el interno de las colonias traemos una grieta muy importante una grieta que atraviesa la mitad de la delegación en donde cerca de dos mil viviendas las tenemos afectadas en riesgos medios desde antes del cismo esto nos obliga a tener que transformar en Iztapalapa la forma en la cual vivimos si estoy de acuerdo con los desarrollos que se tengan que hacer de hecho quiero decirlo me he dado a la tarea de buscar los espacios me he dado a la tarea de buscar los terrenos que son propicios para esto que tenemos los estudios de mecánica de suelo que por supuesto que estamos preparados pero que también quiero decirles que en Iztapalapa tenemos otra carencia importante es una carencia de recursos económicos hace un rato escuchaba y decían bueno pues es que existen seis millones de habitantes seis millones de mexicanos que se trasladan aproximadamente de dos a seis horas para poder venir a trabajar en la zona centro de la ciudad de México pues nosotros somos una delegación dormitoria una delegación en la cual nos tenemos que transportar todos los días en donde hacemos dos horas para poder llegar porque quiero decirles que me eché dos horas para poder llegar aquí y bueno pues esto hace que nosotros tengamos que estar pensando en los nuevos desarrollos y en la forma en la que tenemos que hacer que la gente diga esta palabra por supuesto que sé cómo tenemos que hacer pero también hoy quiero aprovechar porque es un compromiso que hemos estado trabajando y quiero decirle a Alejandra que yo voy a unir esfuerzos en todos los sentidos pero el principal compromiso tiene que ser la reconstrucción de la delegación la reconstrucción de las viviendas el hacer que la gente deje de vivir con hacinamiento cuando Andrés Manuel aprobó el bando bueno fue una afectación terrible para nosotros se nos quedaron campamentos que tenían proyectos inconclusos el día de hoy tengo 18 campamentos en donde la gente vive con láminas y que no podemos hacer la transformación porque ahora la controversia es el tema del dinero para poder invertir es ahí donde yo necesito la iniciativa privada el poder cambiar esos 18 campamentos en donde mucha gente no tiene las posibilidades de vivir de manera digna en donde existe hacinamiento en donde existen y quiero decirlo con toda claridad abusos sexuales dentro de las propias casas violaciones dentro de las propias casas el cambiar la concepción de la vivienda nos va a hacer que cambiemos la dinámica de las propias familias entonces tengo mucho trabajo por hacer yo estoy segura de que vamos a ganar esta palapa porque existe propuesta la conozco como la palma de mi mano pero ahí es donde hago la invitación a la iniciativa privada necesitamos que nos ayuden pero que nos ayuden desde el punto de vista de entender esta palapa y de entender cómo se mueve esta palapa de entender cuáles son las necesidades la otra carencia bueno pues es el tema del agua la gente está alarmada con esta situación y ahora que tenemos gente que se le ocurre cerrar válvulas para querer controlar políticamente el tema del agua no se imagina terrible la situación y hoy lo que quiero decir es que estas 20 mil viviendas yo quisiera que existiera alguien en la iniciativa privada que me dijera Karen este es el proyecto que se está presentando para poderle entrar a la reconstrucción y poderlo hacer de la mano con la jefatura de gobierno esa es la ruta que queremos establecer y bueno por eso me interesaba mucho venir a este encuentro he tenido algunas entre los encuentros con desarrolladores con el objetivo de poder hacer posible el cambio de rumbo en Iztapalapa y al poder mejorar a mi no me espanta la inversión he tenido a gente quiero decirlo claramente de Morena parándome los parando obras que van a traer beneficio y llaman económica en que mente retrógrada la decisión sucede parando la construcción de un museo parando la construcción en donde se está llevando bueno pues un tema de una montaña rusa a la delegación de Iztapalapa nosotros tenemos que viajar hasta para divertirnos entonces creo que en este sentido es como queremos cambiar las cosas yo me pongo a la disposición pero también quiero decirlo claramente necesitamos buenas propuestas propuestas de calidad ahí está el reto quien quiera pues es bien recibido esta palabra muchas gracias Karen quiero dar la palabra a José Manuel Ballesteros López candidato a la delegación de Lucía Ocalanza gracias muy buenos días a todos los integrantes de Canadevi por esta invitación por este desayuno yo quisiera comentarles muy rápido Anita mi secretaria hace 15 años le llegó su crédito a Fubiste ilusionada hizo lo que hicieron muchos capitalinos fue a comprar su casa donde la alcanzó en San Vicente Chicoloapa dos horas y media dos horas en promedio diario solamente duró tres meses viviendo en San Vicente Chicoloapa que perdimos de vista que Anita trabaja en la delegación Venustiano Carranza siempre bueno más bien creció vivió toda la vida en Venustiano Carranza su hija va a la escuela en Venustiano Carranza y entonces solamente se convirtió aquella casa en un dormitorio que terminó simplemente en que Anita mi secretaria consiguió un departamento para rentar en la colonia Montezoma segunda sección y entonces se le vino un enorme problema pagar la renta y pagar el crédito con la salvedad que su casa ya en cualquier momento podía ser invadida yo creo que bienvenida la inversión de propiedades de inmuebles a las diferentes delegaciones en especial en Venustiano Carranza creo que hay un enorme nicho de oportunidades porque creo que en el caso de Anita hay muchísimos que podemos platicar en la Ciudad de México y que bueno en el caso de Venustiano Carranza yo fui invitado a la presentación del proyecto que me invitó el doctor Mancera para el tema del aeropuerto con el señor presidente y uno de los rubros que comentó si habló de una enorme universidad si habló de un enorme parque pero también el presidente de la república habló que ese predio de 710 hectáreas del lado de Venustiano Carranza también se puede construir vivienda esto lo quiero comentar porque creo que hay un enorme nicho de oportunidad Venustiano Carranza es una delegación céntrica es una delegación que tiene muy pocos terrenos en este momento pero creo que hay mucha vivienda de muchos años de más de 50 años que tiene que ser renovada que si tenemos en este momento la limitante del cono de proximidad del aeropuerto que no permite hacer grandes edificios pero yo creo que todas las facilidades y quisiera hacer un compromiso y pedirle esta petición que nos hicieron a la próxima jefa de gobierno de la ciudad Alejandra Barrales que hay la disposición de nosotros las alcaldesas los alcaldes porque yo estoy seguro que vamos a ganar estoy convencido que vamos a ganar de que podamos facilitar el trámite porque si me preocupa burocrático que tienen carcelas inmobiliarias en general aquí en la ciudad de México que seamos más prácticos que podamos si cumplir con los requisitos que señala la ley pero con un tema de voluntad que yo creo que la hay de parte de Alejandra para que venga la inversión a las diferentes delegaciones de la ciudad de México y podamos resolver este problema no debo decir de mucha gente que llega a vivir la ciudad pero yo creo que el problema principal es de la gente que necesita una vivienda y que toda la vida ha vivido en la ciudad de México por su atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias me voy a poner de pie para poder verles para poder saludarles primero agradecer por supuesto a Lidia a Alex esta oportunidad esta invitación quiero saludar por supuesto la presencia de quienes se van a convertir estoy segura que nuestros próximos alcaldes alcaldesas también que están aquí presentes acompañándome no tengo duda que todos ellos van a ser nuestros próximos gobernantes aquí en las diferentes demarcaciones y por supuesto saludo la presencia de mis presidentes que ahora ya me acostumbré a hablar de mis presidentes de Mauricio Otávez presidente de Acción Nacional aquí en la ciudad del presidente Raúl Flores y también destacar un saludo que nos solicitó Octavio Octavio Rivero presidente de Movimiento Ciudadano aquí en esta ciudad y que parte de la ciudad garantizó de la ciudad que nos solicitó de la ciudad y que parte se va a tener de la ciudad y que parte de la ciudad que te permite de la ciudad que me hable de la ciudad Gracias. 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 mujeres de los tres partidos, pero sobre todo de gente que no tenga militancia en ninguno de nuestros partidos, que verdaderamente podamos abrirnos a la posibilidad no solamente de escuchar en este tipo de ejercicios a los ciudadanos, sino también el gobernar, el co-gobernar con la ciudadanía, porque es la única manera en la que vamos a poder resolver todos estos problemas. Quiero decirles que por fortuna, como un logro más de este gobierno, es cierto que 20 años de gobierno, por supuesto que han generado desgaste importante, claro que hemos cometido errores, yo lo he dicho con toda objetividad, hemos cometido errores a lo largo de estos 20 años y tenemos la obligación de reconocerlo y de rectificar en nuestros errores, corregir aquello en lo que hemos fallado, pero también es cierto que hemos tenido grandes avances. Esta ciudad es diferente, ustedes lo saben bien, gracias a 20 años de gobierno progresista, de gobierno de vanguardia y este gobierno progresista entiende que hoy tenemos que hacer política de manera diferente, por eso vamos a estos gobiernos de coalición. Y en este avance reciente que tuvimos en la ciudad, en esta constitución que acabamos de darle a nuestra ciudad, nosotros plasmamos un andamiaje jurídico que nos va a permitir este avance que estamos planteando. Existe un instituto, existe efectivamente una obligación de que a partir del 2020 en esta ciudad, toda la política que se haga, toda la política pública estamos obligados a proyectarla a 20 y 30 años por lo menos. Va a ser la única manera en la que vamos a poder ganarle a la dinámica de crecimiento y a la dinámica que tienen los problemas de esta ciudad. El hubiera no existe, pero si hubiéramos trabajado de esta manera hace 20 años, por supuesto que hoy el tema del agua, la escasez del agua y todos estos temas que nos pegan todos los días de la movilidad, por ejemplo, no estarían impactándonos de esta manera. Así lo hacen los países de primer mundo, así lo hace Estados Unidos, por ejemplo, ustedes lo saben, Estados Unidos hoy tiene claro qué va a ser, por ejemplo, un sector que conozco, aviación, Estados Unidos tiene claro qué va a ser en materia de aviación para los próximos 50 años, quién invierte, hacia dónde crecemos, qué se hace, qué se va, qué políticas, qué andamiaje jurídico y es parte de lo que hoy nosotros nos estamos proponiendo. Por eso nuestro planteamiento para esta campaña, pero sobre todo para este gobierno que estamos seguros nos va a tocar encabezar, lo que nosotros estamos planteando es la conformación de un plan maestro de ciudad. Le estamos llamando así porque no es un plan de gobierno, un plan de gobierno habla de seis años y nuestro objetivo es que todo lo que estemos plasmando desde hoy en este plan maestro de ciudad sea lo que estemos haciendo, pero pensando la ciudad para los próximos 20 o 30 años. Eso nos va a permitir, por ejemplo, garantizar una política de abasto del agua, que dejemos atrás esta forma de atender esta problemática en donde ustedes lo saben, ha sido una medida discrecional. Los gobernantes en turno son los que deciden si le quieren invertir al agua o no. Es claro que mucha gente le apuesta a no invertirle al agua porque no son temas que se vean, o más bien sí se ven, pero negativo. Cuando uno anda abriendo tuberías y todos estos problemas, las tuberías de la red hidráulica de la ciudad tiene una antigüedad promedio de 60 años, 70 en algunos casos, y esto no es casualidad, esto tiene que ver con que nadie le quiere meter dinero porque es muy caro, porque no se ve, no nos deja aplausos y es real que tenemos que actuar de manera responsable y atender, por supuesto, esta problemática. Aprovecho para decirles que para nosotros está claro en el tema del agua, tenemos que garantizar una inversión obligada de dos mil quinientos millones por lo menos cada año, que no pueden ser ya discrecionales, que tienen que ser obligados, porque es la única forma en la que vamos a garantizar que Iztapalapa, por ejemplo, deje de estar sufriendo o deje de estarse convirtiendo en una zona de problema para los vecinos, porque simple y sencillamente no tienen agua. Es la única forma en la que lo vamos a resolver, vamos a trabajar para sustituir nuestra red hidráulica, 42 por ciento del agua, mientras estamos hablando en este momento, 42 por ciento del agua de esta ciudad se está desperdiciando. Hay fugas, no le estamos haciendo nada por sustituirlo y por más esfuerzos que hagamos por abrir nuevos pozos, por trabajar para la extracción del agua o la captación de agua no nos va a servir de nada mientras no logremos resolver el problema de fugas. Hasta parecería irresponsable traer más agua para que se nos siga yendo a través de las fugas. Entonces, es una prioridad que debemos de atender en nuestro gobierno. Quiero comentar también con ustedes que esta visión, en este plan maestro de ciudad, una segunda visión obligada, parte de esta que acabo de señalar, de políticas de largo plazo, es una visión integradora, una visión integral. ¿Qué quiere decir esto? Primero, nuestro objetivo tiene que ser el evitar la distancia que se está dando entre los que tienen y los que no tienen, o los que todo tienen y los que nada tienen. No podemos permitir que nuestra ciudad se convierta en una ciudad donde haya una zona para pobres y una zona para ricos. Esa no es la ciudad a la que debemos de aspirar, esa no es la capital de nuestro país y eso no es lo que nos gusta a los capitalinos. Ustedes saben bien que hoy hay una problemática muy identificada en la ciudad. La zona suroriente de nuestra ciudad, hablo de Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, un pedacito de Tlalpan, son zonas que están ubicadas perfectamente como zonas que están con condiciones muy en desventaja, muy lastimadas. La gente las ubica como zonas dormitorio. Aquí lo acaban de decir varios de los que acaban de hacer uso de la palabra. La gente duerme en esta zona de la ciudad y tiene que salir muy temprano, a veces de madrugada, trasladarse más de una hora, dos horas, dependiendo donde vivan. Tienen que utilizar a veces hasta tres transportes para llegar a sus trabajos. Llegan al trabajo y de regreso en la tarde es otra vez lo mismo. Los hijos se quedan solos, no sabemos qué están haciendo nuestros jóvenes. Es parte de esta descomposición social que hoy está creciendo también en nuestra ciudad y que por supuesto tenemos que atender. Cuando nos preguntan qué vamos a hacer para resolver el tema de la inseguridad, la respuesta es muy clara. Sí, por supuesto, vamos a fortalecer nuestra capacidad de reacción, vamos a crecer la fuerza, la capacidad de nuestra policía. Por cierto, una de las policías más grandes, más bien la más grande de todo el país, tenemos 89 mil elementos, tenemos que equiparlos, tenemos que capacitarlos, tenemos que redignificarlos, hay que pagarles bien, los policías ganan en promedio 6 mil pesos mensuales. Imagínense quién va a arriesgar su vida por 3 mil pesos quincenales, quién puede vivir en esas condiciones y es a ellos, por supuesto, a quienes entre otros sectores de la población nos urge llevarles vivienda. Tenemos que generarles una condición más digna como nuestros policías. Y la otra parte de resolver esta problemática de la inseguridad, por supuesto, tiene que ver con la recuperación del tejido social. Necesitamos blindar a nuestros niños, a nuestros jóvenes con valores. Educación, deporte, cultura. El día de ayer tuvimos oportunidad de ir a visitar una de las estancias infantiles modelo en esta ciudad, que me da mucho gusto reconocer, que es una estancia infantil de la delegación Benito Juárez, una delegación gobernada por Acción Nacional, que los hemos combatido fuerte en otros tiempos, pero nunca logramos moverlos de ahí y eso tiene una razón muy clara. Han hecho buen trabajo, eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los vecinos. Y ayer vimos una muestra de esto, visitamos una guardería modelo y queremos replicar este tipo de guarderías. ¿Qué necesitamos hacer para hablar de esta visión integradora? Necesitamos facilitarle la vida a la gente de esta ciudad. Necesitamos que la gente viva en su domicilio, aunque suene redundante, pero cuando digo viva no me refiero solo a que duerma, me refiero a que ahí viva, pero que también por ahí estudie, pero que también por ahí trabaje, pero que también ahí tengan servicios, que tengan la estancia infantil, que las mujeres puedan ir tranquilas a trabajar porque tienen cercano a su centro de trabajo espacios donde puedan dejar a sus hijos y estar al pendiente de lo que estén haciendo. Es esta visión integradora a la que necesitamos y para eso el tema es muy claro, necesitamos generar empleo. Por eso en este proyecto, lo digo con toda claridad, nosotros no solo no vemos como problema la ubicación del nuevo aeropuerto, sino que para nosotros es absolutamente una oportunidad. El aeropuerto nuevo deja dos áreas de oportunidad importantes para nosotros. La primera es que se ubica de forma cercana a la zona oriente de la ciudad, está a unos pasos de Iztapalapa y nosotros tenemos que prepararnos para capturar toda la oportunidad que nos da tener a uno de los aeropuertos más grandes de América Latina, van a estar ubicados en esa zona. Necesitamos prepararnos para traer empleo de calidad a esa zona y yo estoy convencida que como ha sucedido con otras áreas de la ciudad, que le hemos invertido, le han invertido. Por ejemplo, lo que hoy se conoce como Nuevo Polanco, ustedes saben que era una zona que además sin cambiar formalmente la nomenclatura, porque sigue siendo una parte de la colonia irrigación y conscripto y otras zonas que derivan hasta ahí, hasta Nuevo Polanco, pues ahí nos anduvieron con rodeos y le llamaron Nuevo Polanco y hoy todo el mundo lo conoce como Nuevo Polanco. Pero esto no es casualidad, esto es consecuencia de lo que hoy podemos ver en esa zona. No sé si recuerdan esa zona antes de esta inversión, era una zona que ya estaba empezando a utilizarse como uno de los grandes basureros de la ciudad y lograron o logramos darle un giro a tiempo. Yo estoy convencida que Iztapalapa se puede convertir, tiene todo para convertirse en una de las zonas de gran desarrollo de nuestra ciudad. Esa es nuestra expectativa, esa es nuestra convicción y tenemos todo para lograrlo. La idea es que en este Plan Maestro de Ciudad ustedes pueden o podrán encontrar, podrán ir ubicando cómo nuestro objetivo es fortalecer las diferentes vocaciones económicas de la ciudad. Estamos ubicando por lo menos cinco vocaciones económicas de la ciudad. En adición a lo que tiene que ver con la zona suroriente, les comentaría rápidamente, sólo para referencia, la zona del centro, aquí donde estamos, por ejemplo, la estamos ubicando como una zona con un potencial de servicios, potencial turístico, que ustedes saben, hotelería, gastronomía, todo lo que se mueve aquí en el centro de la ciudad, es muy importante que no sea como casualidad o como un accidente afortunado, sino como todo un objetivo de potenciar todos estos servicios. Omití comentarles en el tema del aeropuerto la otra área de oportunidad, la acababa de comentar Manuel Ballesteros. La otra importante área de oportunidad es esa zona que deja vacante el aeropuerto, el actual, se queda vacante, son 800 hectáreas las que quedan libres y nosotros nos estamos proponiendo primero construir ahí o instalar ahí la ciudad universitaria número dos. Necesitamos espacios universitarios para nuestros jóvenes, es una realidad que la gente quiere universidades, quiere escuelas de primer nivel, ese espacio nos da la posibilidad de tener un Chapultepec dos, cabe perfectamente, la gente lo necesita y por supuesto que esto tiene que venir de la mano, como aquí se comentó, con la posibilidad de re-densificar a nuestra ciudad, generar vivienda social. Y en esta parte quiero decirlo también con claridad, nuestra meta es muy clara, muy ambiciosa, pero muy clara. Nosotros queremos construir a lo largo de nuestra gestión 250 mil viviendas. Esto es muy ambicioso, pero es perfectamente posible. Esto no lo vamos a lograr nosotros solos, necesitamos que se convierta en una meta y en un objetivo de muchos, por supuesto los que estamos aquí, los que están aquí, pero también necesitamos que la propia ciudadanía entienda la conveniencia de contar con vivienda, con este tipo de vivienda en nuestra ciudad. Y es muy importante y les quiero decir que a mí me anima mucho el conocer de casos exitosos que hoy se están dando en otros lugares del mundo y además casos que son encabezados por mujeres. Hablaría de mi reciente contacto con la alcaldesa de París, con Anne Hidalgo, que se está identificando a nivel mundial por estar implementando una política inmediata. En sus primeros meses empezó a sentar las bases de esta política, una política de vivienda social, de vivienda popular. Está permitiendo que en París esta brecha entre ricos y pobres se cierre, que no se siga marcando y lo está haciendo a partir de que la gente entienda que en cualquier zona de la ciudad se puede generar vivienda social. ¿Por qué pensar que es imposible que en zonas que se ubican como zonas de lujo, zonas residenciales? ¿Por qué no puede haber vivienda social? ¿Qué parte de la ciudad está prohibida? O sea, no puede ser que la gente esté condenada a un futuro a partir de su código postal. Creemos que es muy importante que rompamos esa brecha, pero tenemos que hacerlo de manera planeada, a mediano o largo plazo, de manera ordenada y es muy importante que se convierta en una meta, en un objetivo para muchos. Yo lo digo y sé que genera polémica, seguramente no aquí, muy probablemente fuera. No es posible que nuestro gobierno tenga un instituto de la vivienda y que el único ente de gobierno con que ustedes no tengan trato sea con el instituto de la vivienda. O sea, eso no hace ningún sentido porque entonces no entiendo si no es con el instituto de la vivienda con quien ustedes debieran tratar, pues la pregunta es con quién debieran tratar ustedes o para qué está nuestro instituto de la vivienda. Entonces, le vamos a dar un giro a todos estos temas. Necesitamos que verdaderamente exista una política de vivienda como parte de una política política prioritaria para el gobierno de nuestra ciudad y no es prioritaria solo por decírselos a ustedes, no es prioritaria por quedar bien con ustedes. Lo digo con todo respeto, es prioritaria porque le urge a nuestra gente, es prioritaria porque le urge a Anita, la secretaria de Ballesteros y en esta ciudad hay muchas Anitas, en esta ciudad hay muchas mujeres y muchos hombres que necesitan vivienda para poder tener mejor calidad de vida. Por eso lo vamos a hacer, vamos a trabajar de la mano con ustedes y vamos a hacer que de manera institucional haya una relación permanente que nos permita alcanzar estas metas. Quiero rápidamente referirme a las otras dos visiones que debemos de garantizar en nuestra tarea de gobierno, en esta próxima tarea de gobierno. La tercera es una visión metropolitana. Todo lo que hagamos en esta ciudad debe de considerar a todas estas entidades que están pegadas a la Ciudad de México. De nada nos sirve, por ejemplo, hacer un esfuerzo en materia de medio ambiente, lo que tiene que ver con esta sustitución de los vehículos, por ejemplo, que se está dando de manera paulatina. Estamos sustituyendo vehículos, lo estamos convirtiendo en vehículos eléctricos, híbridos y de nada sirven si a unos pasos de aquí todavía tenemos micros, peceras y todos estos vehículos que ustedes ya conocen, cuáles son las consecuencias que nos traen a la ciudad. Tenemos que generar esas políticas también con esa visión metropolitana. Y este cuarto eje, cuarta visión que también debemos de garantizar, perdón, en este tema metropolitano, solo comento rápidamente, porque me parece también importante, lo que tiene que ver con la movilidad. En el tema de movilidad, nuestro objetivo es muy concreto, el objetivo es la conectividad en toda nuestra ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos que cualquier capitalino, por el simple hecho de ser capitalino, con un solo ticket, con un solo boleto, pueda llegar a cualquier espacio de la ciudad que se proponga cuando lo requiera en transporte público. Eso nos obliga, por ejemplo, a tener a lo largo de nuestra gestión una línea más de metro. Otra vez debe de ir orientada a la zona oriente de la ciudad. Tenemos que complementar esa zona oriente de la ciudad. Hay una parte que falta para lograr esa conectividad, esta tiene que derivar por allá en Chalco. Hay una parte que no nos toca, pero por eso es muy importante que venga esa visión metropolitana, porque aunque no quisiéramos reconocerlo, ustedes saben bien que gran parte de la dinámica de esta ciudad la hacemos con gente que viene del Estado de México. Son nuestros clientes en el metro, en hospitales, en todos estos lugares. Entonces, es una realidad que tenemos, por supuesto, que atender. Estamos hablando de la necesidad, por lo menos, de tres líneas más de Metrobús que tendremos que estar también garantizando para poder lograr toda esta conectividad. Lo comento solo a nivel general, porque además acuérdense que en estos procesos raros que estamos se supone que sí puedo contarles de nuestras propuestas, pero no puedo entrar a tanto detalle de nuestras propuestas. No nos dicen qué tanto es el detalle, entonces la otra parte ya la vamos a… ya les platicaremos en los detalles más adelante cuando empiece la campaña formal. Y bueno, este último eje que nosotros estamos considerando, el cuarto eje, cuarta visión, es esa nueva relación que tenemos que implementar en este próximo gobierno, una nueva relación entre gobierno y ciudadanos. Esta relación nueva nos tiene que desterrar este problema que ustedes están padeciendo y que conocen muy bien. ¿Cómo le hacemos para que los vecinos no nos vean como enemigos? No solamente al gobierno, porque yo pensaba que los únicos enemigos del gobierno éramos, o más bien de los vecinos éramos las autoridades o los gobiernos o los candidatos o los políticos, pero no, ya los agrego a ustedes en la lista, porque los desarrolladores pareciera que son enemigos de los vecinos. La gente no quiere saber que venga un nuevo desarrollo, la gente le da miedo, la gente piensa que si hay construcciones altas en esta ciudad va a implicar alto riesgo y la gente piensa que si hay construcción, eso viene de la mano con un deterioro de su calidad de vida. Tenemos que hacer que la gente no tenga esa impresión y esto solo lo vamos a lograr, igual que los que estamos buscando formar parte de este gobierno, encabezar el gobierno, solo lo vamos a lograr con hechos. Necesitamos que la gente vea que cuando viene un nuevo desarrollo, eso significa que viene luz, agua, vialidades, que viene una serie de avances, que vienen estancias infantiles, parques, que viene una red importante para sus escuelas, que vienen baños nuevos para sus escuelas, porque yo estoy convencida en mi experiencia, en mi relación con muchos empresarios de esta ciudad, los empresarios de esta ciudad siempre están dispuestos a colaborar, pero lo que quieren los empresarios de esta ciudad es que su colaboración sea en favor de la comunidad y que no sea en favor de unos cuantos y de eso nos tenemos que encargar. La gente debe de entender que si hay un beneficio que podamos obtener de este crecimiento y de este desarrollo, este beneficio tiene que ser para la comunidad. Que quede claro que cuando lleguen los desarrolladores es porque llegan los parques, las escuelas, los juegos, la pintura nueva a las zonas, a las casas, a las calles de estas zonas, porque eso es lo único que nos va a permitir el ver con buenos ojos a los desarrolladores, pero también a los gobernantes. No nos ayuda en nada el seguir creciendo esta desconfianza y esta distancia. Entonces, bueno, pues esa es parte de nuestra propuesta, eso es lo que nosotros nos estamos planteando para este próximo gobierno. Y yo solamente quiero concluir señalando que en estos próximos días, en esta intercampaña, como muestra, como confirmación de esta convicción que tenemos de la necesidad de hacer una relación diferente, nosotros vamos a abrir espacios para en un día específico discutir y tratar el problema, por ejemplo, del agua, otro día desarrollo urbano, otro día movilidad, medio ambiente, educación, cultura, todos estos temas que tenemos que atender cuando buscamos estar encabezando el gobierno de esta ciudad. Y queremos invitarlos para que ustedes participen, escuchen, propongan, se quejen, reclamen, todo lo que ustedes consideren pertinente es muy importante para nosotros porque queremos que se convierta en nuestro plan maestro de ciudad. Y para que este plan maestro de ciudad sea acertado, para que nos equivoquemos lo menos posible, es muy importante para nosotros tener la participación de ustedes. Este tipo de ejercicios no pueden ser ejercicios aislados, no pueden ser ejercicios de buena suerte, de si queremos vernos o no queremos vernos, tienen que ser relaciones permanentes, que todo lo que estemos haciendo mutuamente lleve el comentario, lleve la visión, que estemos claros de qué estamos haciendo porque es la única manera en la que vamos a poder darle un giro al rumbo que está llevando lamentablemente nuestro país y que por supuesto también le pega a nuestra ciudad. Quiero agradecerles nuevamente su atención, quiero reiterarles nuestro compromiso y muy importante el reiterarles la importancia del proceso que viene este próximo primero de julio. Es muy importante porque simple y sencillamente se trata de lo que queremos para nuestras vidas los próximos seis años en esta ciudad. Muchas gracias por su atención, felicidad, gracias. 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 Gracias.